y de toda su atracos están acusándole a ustedes de villarriba y aquí en macorilla pero ustedes salen en un vídeo en villarriba atracando la banca ahora lo que hay en la pintora la pintora de una pintora de bolita y que la llena se quedó en la tenia se quedan cuatro en que la tenia se quedan cuatro en que la tenia se quedó el otro bebé de después de un video yo tenía y cuando van a atacar una palabra que tiene pero con la piscota también en la que ven